Vamos a ver si es tu escuela mama, no importa lo que hacia costs que te doy masa, hasta que uno como ya no, no, no y no no, no. Por eso yo le mando un Tampico, por eso yo le mando un Tampico de Baja, que no se me suena a leer agua pero deseando, ¿yo te suena la acaba ahora? No, 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 no. ¡Vamos aار over, por eso yo le mando lo que hago! Y ahora ya me mando Perfecto, Y mirame ese signo que loco que fue, para esa señora hoy en mi mujer Gracias a mi por tu consejo más de bien, tenía mucho que yo le abrí esa mujer Ella me gusta y yo sé que ella también, el que no sabe dice pues es que Para ella con la herida, en este momento y lugar Ser innegable, no hay nada sin parar, no hay nada sin parar Para ella con la herida, en este momento y lugar Ser innegable, no hay nada sin parar, no hay nada sin parar La herida, en este momento y lugar No, 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 al amor no no te quiero para mí Las manos arriba y todo lo juro